¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Gamerland Y vamos a entrar a Minecraft de PC Ya tenía mucho tiempo que no hacía una grabación de Minecraft de PC Y vamos a entrar a uno de los servidores que comenzamos aquí en el canal de Gamerland Que consiste... es un servidor premium, hay que recalcar Para los que no tengan el Minecraft Premium, pues no podrán conectarse al servidor Pero los que sí tengan el Minecraft Premium, pues aquí les dejaré en la descripción del video La dirección en donde puedan disfrutar muchísimo contenido que tiene este servidor La verdad tiene muchísimas modalidades Pero una de las que más me gustó es esta de supervivencia zombie Este tipo de modalidad, pues seguramente muchos la habrán visto Pero lo que me llamó la atención es la dinámica y la interactividad que tienes Al momento de estar sobreviviendo a varias oleadas de zombie Esta modalidad no tiene mucha ciencia Simplemente es sobrevivir a varias oleadas de zombies Que te van apareciendo en cierto mapa determinado Que por cierto hay mapas muy buenos Que sirven para formar una estrategia para subir a diferentes oleadas de zombies Las oleadas de zombies son muchísimas Y sobre todo porque hay muchos jugadores que entran para poder sobrevivir a todos esos ataques Obviamente que entre mayor sea la cantidad de oleadas Pues más difícil se van haciendo los zombies Y obviamente la cantidad que van saliendo Entonces por eso que vamos a entrar a uno de estos mapas chicos Para que ustedes observen como es la modalidad Para los nuevos suscriptores que no vieron nunca esta serie Pues me gustaría que ustedes lo vieran a ver Porque en este video chicos vamos a hablar de unos asuntos importantes Que chicos, chicos me gustaría que se quedaran a ver todo este video Y me dieran su opinión en la descripción del video ¿Vale? Bien Vamos a entrar a un mapa Y hoy ustedes van a ver más o menos en qué consiste Obviamente es un mapa grande Vamos a buscar zombies y matarlos Lo que me gusta de esta modalidad es que cada vez que tú matas un zombie Puede ser que te suelte un objeto Pero lo más curioso es que cada vez que matas a cada uno de estos Te van otorgando un cierto puntaje Una cierta cantidad de puntos Cada vez que completes 1500 puntos Tú puedes canjearlos por unos cofres que se encuentran alrededor del mapa Esto te permitirá conseguir objetos que te van a ayudar muchísimo A poder sobrevivir oleadas más grandes de zombies Y créanme que a partir de las oleadas 30 Uff, son bastante difíciles Porque estos zombies tienen la característica de ser montoneros Y pues muy difíciles de matar Cada vez que va aumentando la oleada Va aumentando más los zombies Y aumentará más la salud que tendrán ellos De hecho cada vez que inicias una nueva ronda Abajo en el chat Ahí te dice la cantidad de zombies que hay Y la salud en corazones que contendría estos zombies Entonces es cuestión de que ustedes vayan checando esos detalles Porque créanme que vamos a estar matones el día de hoy Ya tengo una armadura completita Ya pues más o menos para resistir a ciertos ataques Pero es importante que ustedes mientras que vayan matando zombies Vayan comprando objetos y los vayan guardando en su cofre en den No importa, los cofres en den son personales Aunque tú dejes objetos ahí El otro usuario que habrá va a ver totalmente diferente Así que no hay ningún problema en eso de la privacidad Y otra cosa Los objetos que ustedes van ganando en estas partidas Los pueden guardar para jugar en una próxima partida Ya sea la próxima semana, el próximo día Los objetos se van guardando Pero eso sí, si ustedes mueren en una ronda Con los objetos Si tienen una armadura de diamante Y mueren ahí Pierden todo chicos Así que hay que tener un poco de cuidado Y sobre todo salirse cuando las situaciones se van poniendo pesadas Pero bien, vamos a ir de matones chicos Vamos a ir a matar zombies Y voy a explicarles con respecto a ciertos asuntos importantes del Gamerland Así que espero que me acompañen en el video Y espero que den sus opiniones al final del video ¿Vale chicos? Como saben Ya estamos creciendo día a día en el canal de Gamerland Muchísimas gracias por el apoyo que le han dado Sobre todo a los videos que hemos hecho Sé que algunos han sido aburridos Otros muy tediosos Y muy repetitivos en cierta manera Pero me han dado mucho el apoyo de todos ustedes Dándole un like Compartiendo el video Compartiendo sobre todo con sus amigos Diciendo no, que hay un video de esto Y pues eso ha sido que día a día crezcamos como canal Y así que muchísimas gracias Sé que este canal no podría crecer Sin la ayuda de todos ustedes mis suscriptores Así que muchísimas gracias por el apoyo Que le han dado al canal Hemos crecido muy bien Y hemos formado amistades Y sobre todo amistades adentro de los comentarios Me acuerdo muy bien de muchos de ustedes los usuarios Y es genial, ¿no? Es bonito porque te vas relacionando con personas Vas viendo puntos, opiniones de diferentes puntos de vista Y lo más importante es que Vas conociendo detalles nuevos Que nunca imaginabas de los juegos Como saben, los orígenes de Gamerland Siempre ha sido que Traer gameplays de diferentes juegos De diferentes plataformas O por lo menos esa ha sido la meta Aquí en el canal de Gamerland Poco a poco hemos crecido en ese aspecto Hemos traído contenido de Minecraft Que sé que a muchos de ustedes les gusta También hemos traído de Plantas vs Zombies Que fue un juego que comenzamos en el canal de Gamerland Hemos comenzado con juegos de PC Uno de ellos fue God Simulator En su tiempo, obviamente, cuando fue popular También Minecraft de PC Trayendo estas modalidades de servidor Y algunas detalles más Mecanismos que Me he quedado corto con los mecanismos de Minecraft Y próximamente pues Estaría trayendo contenido pues más variado De diferentes plataformas Que pues es una pequeña sorpresita Que lo dejaré en el canal de Zona Justic Que ya se habrá subido Este video seguramente lo estarán viendo el día lunes Que obviamente les había prometido Que sería el día domingo, el día de ayer Pero me dejaron muchas actividades Que fueron bastante brutales Fueron muy brutales Así que pues el día lunes Tendrán ese video especial Dándole a todos ustedes El compromiso que yo tengo con todos ustedes Estar trayendo contenido más variado Y obviamente estar planeando Este, videos más seguidos, ¿no? Eso ha sido el objetivo siempre de Gamerland Como saben, el nombre de Gamerland Siempre ha sido un poquito difícil De poder este Expresarlo a todos ustedes Pero Vamos a hacerlo de esta manera Cuando ustedes piensan Dar un nombre a un sitio de videojuegos A un producto A un lugar Donde haya Donde haya juegos Pues creo que el primer nombre Que se les vendrá Es Gamerland Jeje Y esto ha sido muy chusco Porque yo también este Soy una persona que Me tomo los detalles muy en serio Pero a veces Por tanto quebrarse la cabeza Digo No, ya con esto Y punto y final Jeje Y es lo que pasó con Gamerland Jeje Estaba buscando un nombre Para poder abrir este canal de juegos Y lo primero que se me ocurrió Fue Gamerland Y digo Otro nombre Otro nombre No, no, no No puede ser Jeje Y al final me quedé Con el nombre de Gamerland Jeje Y la verdad El nombre de Gamerland Pues hace mucho énfasis Con los juegos Y sé que muchos de ustedes Por lo menos alguna vez Habrán pensado Poderle a algún producto O a algún lugar El nombre de Gamerland Como saben Hemos crecido día a día Hemos traído más suscriptores Y Hubo un tiempo En el cual Yo quería llevar El canal de Gamerland Al siguiente nivel Traer Crear el canal de Gamerland Gamerland Como un sitio Más profesional Más ético Y sobre todo Con análisis más críticos Con respecto A los videojuegos Obviamente que hemos estado Trayendo gameplays Pero me gustaría más Traer ciertos análisis De diferentes puntos de vista Hacer debates Con los nuevos títulos Y obviamente temas Que vayan saliendo Y surgiendo En el mundo de libros de juegos Pero lamentablemente Esto se me limitó Ya que Hay una compañía Una televisora italiana Que lleva el nombre de Gamerland Y Estos 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 de la televisora Estos de la empresa Pues obviamente Tienen el derecho Del contenido Y Su contenido Que producen Adentro de este canal Llamado Gamerland Es un canal Televisivo Y también por internet Hacen los mismos Que yo trataba De realizar Desde un inicio Adentro del canal De YouTube Y obviamente Ellos tienen Todo el derecho De llevar la oportunidad De hecho Ellos tienen Los derechos De propiedad De uso Del nombre De Gamerland Y entonces Es un poco complicado De poder seguir Con el nombre De Gamerland Es por eso Que cree El segundo canal Llamado Zona Jostik En este canal Objetivamente Tenía Que cumplir Ciertos criterios El primero es Ser un canal Más formal Y más crítico Un canal Donde se dedicara Al análisis De videojuegos Al hacer el unboxing Y críticas Con respecto A ciertos temas Que se vayan surgiendo En el mundo de videojuegos Pero lamentablemente El tiempo Se me ha limitado Mucho Para poder crear Este contenido Sobre todo Porque no tenía La experiencia Necesaria Para poder empezar A armar Un canal Con estas características Y es por eso Que me he dedicado A crear gameplays En Zona Jostik En lugar De crear Los contenidos Que en realidad Deben de tener Haciendo objetivos Principales Adentro de Zona Jostik Es por eso Chicos Que en este video Me gustaría hablar Con respecto Al futuro Del canal De Gamerland Como saben Ya hemos estado Creciendo Y sé que en un futuro Estaremos creciendo Aún más Pero Hay una frase Chicos Hay una frase Que me caracteriza Mucho En mi persona Y es más vale Prevenir que lamentar Hay que estar Chicando los pequeños Detalles Que van surgiendo Mientras que vas Creciendo Esos pequeños detalles Ayudarán muchísimo A poder prevenir Ciertos problemas En un futuro Y créanme chicos Que estar previniendo Esos detalles Ser un poco Analítico En esos puntos De vista Pues Te sacas Una gran ventaja Y te ahorras Muchísimo tiempo En situaciones Pues difíciles Que puedas obtener Como saben Siempre ha sido Mi problema Siempre ha sido Que el Carland LeGamerland Tenga Pues un problema Jurídico Principalmente Un problema legal Con el uso Del nombre Entonces por eso Me he resguardado Con el canal De Zona Joystick Con el objetivo De que En este canal Podamos crear Contenido De juegos De análisis De unboxings Reviews Haciendo Obviamente En los videojuegos Pero Nunca O sea En ningún momento Quería dejar de trabajar Con el canal De Gamerland Pero Hasta ahorita En este tiempo Chicos Ya hemos crecido Más Y se me ha sido Se me ha ido Complicando Chicos En traer contenido Para Gamerland Y Zona Joystick Al mismo tiempo Se me ha ido Siendo muy difícil Estar organizando Fechas Estar organizando Contenidos Para cada uno De estos canales Y sobre todo He estado perdiendo Un poco La calidad Y como me gustaría Traerlas A todos ustedes En cada gameplay Es por eso Chicos Que en este En este video En este momento Me gustaría ver Que tanto apoyo Ustedes me podrían dar Para poder emigrar El canal De Gamerland A Zona Joystick Porque Si seguimos creciendo Adentro del canal Pues Obviamente Pues no habrá Ningún problema Mientras que No nos den Una crítica O nos den Esos problemas legales Por el uso del nombre Podemos seguir trabajando En el canal De Gamerland Sin ningún problema Pero Cuando llegue El momento De que Seamos ya Un canal Pues con cierta cantidad De suscriptores Que ese siempre Ha sido mi objetivo Esa ha sido Siempre mi ambición Pues obviamente Pues tendríamos Más posibilidades De tener problemas Legales con el nombre Y con Zona Joystick Chicos Ya pude conseguir Los derechos de autor Propiedad intelectual La propiedad Del uso del nombre Ya tengo los documentos Ya tengo Todo formal Todo Este Al pie Al pie de margen O sea Arregla Ya todo Para poder estar Trabajando Con Zona Joystick He tenido Pues varias soluciones Para invitar Este problema Una de ellas Es Y creo que Es la más sencilla La más sencilla Es Seguir trabajando En Zona En Gamerland Y en Zona Joystick Pero no estaríamos Este Enfrentando a problemas De legales En un futuro Pero Que tal Si nos enfrentamos A problemas Y que tal Si nunca Pudiese haber Problemas Legales Por el uso del nombre Y sobre todo Porque Youtube Siempre anda Cambiando las políticas De propiedad Intelectual De copyright Que la verdad Ya pues Para muchos Si es molesto Que siga Siendo pues Bastante estricto Con ese tipo De detalles Entonces hasta que Youtube No salga Con una Una cláusula Que diga en el contrato De los usuarios Que tienes prohibido Utilizar un cierto Nombre de un canal Ya reconocido Pues obviamente Pues No podemos Hacer nada Podríamos seguir Trabajando Pues bien La otra solución Que tenía chicos Es crear un segundo canal Obviamente Haciendo a un lado Zona Justic Zona Justic Estaríamos trabajando Con contenido ético Con contenido más profesional Sobre todo Un contenido más Analítico Con cada uno De los juegos Que Pues vayan saliendo De la nueva generación Pero crear un segundo canal Pues ya más personal Viendo los juegos Desde una perspectiva Como gamer Ya como un jugador Casual Lo podríamos llamar Zona Mikey No sé Es un ejemplo Nada más En ese canal Pues si estaríamos Trabajando Coordinadamente Pero en este canal De Zona Mikey Chicos En este canal Estaríamos haciendo Los gameplays Como lo hemos hecho Actualmente En el canal De Gamerland Obviamente Obviamente Con mejoras de trabajo Con ya planes De desarrollo Para traer videos Pues más seguidos Y obviamente Pues ya estar trabajando Con Zona Justic Más formalmente Esa sería Una solución La otra Que creo que sería La más efectiva Es emigrar Todo nuestro trabajo De Gamerland Directamente Al canal De Zona Justic Esto tendría Muchas ventajas Chicos Traería Demasiadas Ventajas El estar trabajando Ya solamente En un canal Que sería El de Zona Justic Pues tendríamos Ya contenido Más diario Más seguido Que es mucho Del que ustedes Me han estado pidiendo Que trajera Más videos Seguidos Seguidos De Minecraft Que sé que Muchos les gusta Estaría trabajando Pues ya más En contenidos De Minecraft En mecanismos En semillas En la serie De supervivencia Y en otros Proyectos Que tengo Ya planeados Que bueno Obviamente Pues necesitamos Un tiempo Para poder Realizarlos ¿No? Otra Otra cosa Que nos beneficiaría Traer todo el contenido Directamente A Zona Justic Es Dedicarme A ciertos contenidos Específicos Que ustedes deseen Por ejemplo Minecraft Que sé que Muchos de ustedes Les gusta Pues estaríamos Ya trabajando Pues más Este Tranquilamente En un solo canal Con ciertos contenidos Que seguramente Muchos de ustedes Pidirán Otra cosa Que mejoraría Sería El traer Unboxings Reviews De ciertos juegos Que vayan saliendo Y de hecho Uno de los primeros Unboxing Que voy a traer Al canal de Zona Justic Es el de La edición especial De Assassin's Creed Unity Que por cierto La aparte de ese tiempo Y hacer el análisis Crítico De este juego Que por cierto Según Ubisoft Que ya no le creo Es que Viene a cambiar Varios detalles Que se les había olvidado Se les había pasado En los títulos anteriores De Assassin's Creed De hecho Desde el Assassin's Creed Revelation Ha decaído mucho La serie La franquicia De Assassin's Creed El 3 El Black Flag No ha tenido La misma respuesta La misma ambición De poder jugar Un Assassin's Creed Como lo conocemos Como lo ha sido El 1 Y el 2 Incluso el Brotherhood Tuvo ciertos elementos Que llamaron mucho La atención De los jugadores Ese tipo de detalles Chicos Sería interesante Ver En una sección De análisis De videojuegos Adentro del canal De Zona Justic También Me estaría trayendo Juegos De otras plataformas Chicos El día de hoy Lunes No solamente Subí Este video En Gamerland Sino también Subí un video En Zona Justic Así que ustedes Vayan chicos A ver ese video Es un gameplay De un juego Pero Ese gameplay De ese juego Específico Está hecho En una plataforma Que obviamente Es un poco complicado Grabar En ese tipo De plataforma Y esa es Mi respuesta A todos Ustedes chicos Lo comprometido Que estoy Con todos Ustedes Para traer Contenidos Más variados Con traer Juegos Que seguramente Muchos de ustedes Disfrutarán Y seguir mejorando Día a día El canal Igualmente He estado mejorando En la calidad De video En la calidad De gameplay Incluso En la calidad De audio De hecho Creo que este ha sido El audio Más claro Que he desarrollado Porque me he tenido Un poco de tiempo Y dedicación En poder traer El audio Pues más fresco Aunque sigue habiendo Problemas Con esos Puff 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 Pero ya pronto Lo solucionaré Con un Antipuff Así se llama Pero es mi respuesta Ante todos ustedes Chicos Mi compromiso Que tengo Con todos ustedes En estar Mejorando Trayendo Y contenidos Gameplays Y de otras cosas Que seguramente Muchos de ustedes Disfrutarán El estar viendo El estar Emigrando Todo nuestro contenido A Zona Justic Obviamente Pues estaríamos Empezando Desde niveles Más bajos A lo que ya estamos Adentro de Gamerland Sobre todo Porque en Gamerland Ya estamos a punto De llegar a los mil Suscriptores Y sería muy feo Pues dejar Pues esos mil Suscriptores Y pasarnos Directamente A Zona Justic Aunque Hay que ser Los voy a ser sinceros De los casi mil Suscriptores Que llevamos Solamente una décima Parte Son activos Los El otro 90% Pues Casi no sé Qué pasó Parece que utilicé Bots No sé Pero no chicos La verdad Esa es La situación Entonces no sé Cómo lo vean Ustedes chicos No sé Qué solución Puedan dar A esto Sobre todo Porque Me gustaría Ya trabajar En un sitio Sobre todo Ya marcar Una esencia En nuestro canal Que digan Ah no Este canal Es de esto Y de esto Y el tipo Hace este tipo De cosas Ya marcar Una esencia Adentro de YouTube Con nuestro canal Ya definitivo Que sería Zona Justic No chicos Así que No sé Qué tanto lo vean Factible Espero que me puedan Dar sus opiniones Si ustedes Están de acuerdo En seguir Con el canal De Gamerland Pues dejen Los comentarios Si también Están de acuerdo En crear Un segundo canal Ya más personal Enfocado De una perspectiva Ya gamer Casual Pues también Dejen los comentarios Pero si lo que más Desean Es que ya trabajemos En un solo canal Ya definitivo Que en este caso Sería Zona Justic Pues también Déjenme en los comentarios Chicos Me gustaría ver Qué tanto opinan De ello Obviamente aquí El detalle es Trabajar con Gamerland O trabajar con Zona Justic Que creo que Trabajar con Zona Justic Ya no estaríamos Este Definiendo Como un canal Ya estaríamos Definiendo nuestra esencia Y de hecho Voy a dejar un tiempo Hasta el próximo domingo Hasta el domingo Chicos Hasta el domingo Este Estaré Haciendo un video De lo que se haya resuelto Y la decisión Que haya tomado ¿No? Y de acuerdo A lo que se haya tomado Pues ya estaría Planeando fechas Y estaría dando Horarios ya específicos De los días Que estaría subiendo Gameplays Y de un proyecto Que ya tengo Ya estoy a punto De empezar Ya solamente Falta unas semanas Para empezar a trabajar En ello Y espero que vayan A Zona Justic Para que vean El video Que acabo de subir Es un video De un juego Que la verdad Es una hermosura También una locura Pero Es un video Que créanme Que es muy especial Para mi Porque es un Nuevo contenido Una nueva sección Una nueva entrega Que estaré trayendo A todos ustedes Y sé que lo van a disfrutar Porque ese es mi compromiso Hacia todos ustedes Estar trayendo Contenido de calidad Y que podamos formar Una familia Entre todos nosotros Y sobre todo Que tengamos una comunicación Más amplia Entre ustedes Y yo Vale chicos Así que pues No me concentré Mucho en la partida Bueno no sé Como me haya ido bien Y espero que lo hayan disfrutado Y espero sus comentarios Sus opiniones Con respecto a todo esto Vale chicos Así que Dejen sus comentarios Y nos veremos próximamente En más videos Que ya tengo varios videos Hechos para esta semana Vale chicos Así que cuídense Nos vemos Bye bye Woohoo Woohoo Bye 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 bye